A los actuales campeones se despidieron de los cuadrangulares. Esto lo sucedido en la capital boyacense, 1 por 0 caro nacional. La primera oportunidad tempranito a los 3 minutos para el equipo verde. Por intermedio de Perea, quien seguía la figura tras marcar la única anotación. A los 6 apareció Chico, el remate es de Salazar a los 12. Nacional intentando nuevamente. Por intermedio de Sergio Alejandro Galván Rey tapó Noriega. Después llegaría la única anotación del compromiso, pase largo. El pique es de Galván Rey, la habilitación y aparece Perea para conseguir a los 37 el 1 por 0. Festejando con la afición verdolaga que acompañó en gran número al equipo antioqueño. En el segundo tiempo, oportunidades para Chico Nacional. Aguantó y esperó para mantener el resultado y la postre lo consiguió. Villamil y muy bien Blandón y otro más a los 40 por intermedio de Salazar. El partido terminaría 1 por 0 en favor del equipo verde de Antioquia.